... Me llamo Amaranto Susaño Bermejo y soy el único responsable de alguna cosa que pudiera decir aquí que no sentará bien a alguien, soy el único responsable individual de lo que yo digo. Mi proceso empieza en el mes de marzo con unas molestias, unos dolores muy fuertes en el riñón con unos antecedentes que tenía de 5 cólicos al riñón en los 3 años anteriores y la doctora de cabecera mía al ver que los dolores que tenía me solicitó unos análisis de sangre y de orina. Cuando dan los análisis de sangre y de orina y vuelvo a ver a... dan los resultados y vuelvo a ver a la doctora me dice que los análisis de orina están dando una infección muy grande en el riñón y sangre en la orina. En consecuencia de ello la doctora de cabecera solicita que se me haga una prueba que es la prueba que posteriormente, hace poco, me han hecho dos veces la misma prueba. Pero me dan fecha de hacerme la prueba tres meses y medio después. Al mes y medio de que ocurre esto, mes y medio aproximadamente, o sea, en el mes de junio, en el mes de mayo, finales de mayo, yo tengo otro cólico al riñón. Pero tenía visitas para que se inicie, para ir al urólogo, tenía visitas para ir al especialista un mes y medio después. Bueno, voy al urólogo, confirma, me confirma el urólogo que sí, que me hagan la prueba, que ya había solicitado la doctora de cabecera. Y me dan, me dice que pida hora de visita para hacerme la prueba que me dan un mes y medio después. Al cabo del mes y medio voy y me hacen la prueba, y me dicen los que me hacen la prueba que a continuación solicite día de visita con el urólogo. Pido visita con el urólogo, día de visita, y me la dan otro mes y medio después. Entonces, el urólogo tendría ya los resultados de la prueba. El caso es que cuando veo al urólogo, siempre, nunca ha sido el mismo urólogo, siempre han sido tres urólogos diferentes. Se conoce que, no sé, los hacen contratos como en Por Aventura, Por Horas. Y el urólogo dice que no le gusta la prueba y que me hagan otra prueba. Y en el papel pone la prueba que tienen que hacer. Yo no conozco, ni leo el papel, ni conozco la prueba que dice que tienen que hacer. Yo no conozco términos de medicina. Voy, solicito día de prueba, me la hacen un mes y pico después. Cuando bajo abajo me dicen las chicas que me tienen que hacer la prueba. Esta prueba se la hemos hecho ya hace un mes y medio. Digo, no sé, es la que pone aquí. Subo otra vez a la visita y le digo, oiga, que me han dicho los especialistas de darme días que esta prueba ya me la han hecho. Dice, sí, pero yo quiero que se la hagan otra vez. Bajo y le contesto y que me la hagan. Bueno, me hacen la segunda prueba y antes de ayer, el día 24 de septiembre, es cuando me dan cita, o sea, me dan cita para el 24 de septiembre, no, me dan cita para el mes de octubre. Para ver el resultado de esa prueba y, bueno, que el doctor decida. Pero hace 12 días yo tengo otro cólico en el fítico y en urgencias que me atiende, el mismo doctor que me atiende, no siquiera por iniciativa mía, sino leyendo el historial, hace gestiones para que me adelante la visita al urobo oficial. Es que me llevaba. Y entonces, en vez de recibirme en octubre, me ponen día de visita, que me lo entregan en urgencia, cuando yo estoy en la camisa, día de visita para antes de ayer, día 24. Y yo antes de ayer, día 24, voy al hospital Santa Tecla a ver, tal como me habían indicado, a ver al urólogo, que teóricamente era el especialista mío, y a ver qué pasa con el resultado de la prueba. Cuando entro, me dice el especialista, el urólogo me dice que esa no es la prueba que ellos han pedido, que su compañero pidió. Y yo le digo, no sé la que pidió ni si esa es la misma prueba. Pero si la han hecho es porque leerían en el papel la prueba que ustedes encargaron. El urólogo dice que no, que no es esa prueba y que yo tengo que bajar abajo, me da otro papelito, un papelito diciendo, baja usted abajo y pida día para la prueba esta que le encargo yo a mí. Claro, yo eché cuenta rápidamente, digo, llevo seis meses, porque en todo este proceso yo estoy, y tengo que matizarlo esto, yo estoy cada día con un dolor tremendo. Llevo seis meses tomando amoxicilina y dos tipos de calmante. Dos tipos de calmante que tomo una pastilla cada cuatro. Los calmantes a mí ya no me cambian el dolor, no me calman el dolor. Y la amoxicilina no sé lo que estará haciendo por ahí tanto tiempo utilizándolo. Por lo tanto, cuando me dice esto el doctor que tengo que volver a iniciar el proceso porque se han equivocado, que no han hecho las pruebas, que su compañero había ordenado que se hiciera, yo me pasa por la cabeza seis meses otra vez lleno de dolor día a día como he estado los últimos cuatro meses y medio en mi casa, tirado en el sofá porque no aguanto estar de pie. Y máximo puedo estar en esta situación que estoy ahora, sentado. Y entonces yo le dije que no, que el proceso a partir de ese momento lo decidía yo. Que yo soy dueño de mi cuerpo, soy dueño de mi salud y los medios, él es el medio nada más, y los medios los tienen que poner con arreglo a la salud de las personas. Él me dijo que no, que eso no funcionaba así, que yo me tenía que acoplar a lo que dijera, al proceso que dijera él, y le dije que no. Y que, bueno, ¿dónde podía yo hacer una reclamación? A su jefe. Me dijo que no podía hacer reclamación, que si no estaba de acuerdo, que bajara bajo administración e hiciera una queja oficial. Digo, mire, no voy a hacer queja oficial, no voy a hacer queja oficial, pero voy a bajar a administración a ver qué me dicen, a ver si me pueden poner en contacto con el jefe de médicos o con el director del hospital. Baja, bajó y me dijeron que no. La chica que hay en administración me dice, mira, yo soy el último mono y usted está condenado a entenderse con el último mono. Estas fueron sus palabras textuales. Entonces la pregunté por el jefe de médicos, me dijo que no, la pregunté por el director del hospital, me dice que no. Y en ese momento yo decido que no salgo del hospital sin que en el hospital a mí se me dé una solución a corto plazo de mi problema. Y en ese momento me dio, yo me imagino que fue otro amago de cólico al riñón, y me fui rápido, me tiré para urgencia para que me volvieran a meter los frascos estos que meten por vena, calmantes por vena. Y según estaba allí, bueno, había varias personas delante del mostrador y yo me tuve que tirar al suelo porque estaba rabiando de dolor. Las personas que conozcan ese dolor saben lo que es y que no se nos quitan y revolcándonos en el suelo. Me tiré en el suelo y en tres minutos, no sé si ya tenían previsto que, porque yo les comuniqué que no me iba del hospital, yo creo que a partir de ese momento llamaron a la policía. Y se presentaron dos mozos de escuadra. Cuando me ven en el suelo los dos mozos de escuadra, a mí no me preguntan qué me pasa ni nada. Los dos mozos de escuadra dicen, el levántese usted del suelo. Y yo digo, no puedo, tengo tanto dolor que no puedo. Si le repito que se levante del suelo y no se levanta, lo llevo detenido por desacato a la autoridad y por alteración de orden público. Y yo ya es que no tenía ni ganas de contestar. Y cogieron, como no contesté ni dije nada ni nada, cogieron, se agacharon, me cogieron uno de aquí y el otro de aquí. Me levantaron, uno me agachó la cabeza para abajo en posición de sumisión total y el otro me llevó las manos a la espalda y me puso las esposas en la espalda. Que yo tengo dificultad para que me pongan en la espalda. Porque tengo el cuerpo ancho y, claro, la tendencia es a tirar y me cortaban las manos. Bueno, me metieron en el coche, me llevaron al centro de detección de Campo Claro. Bueno, creo que en algún momento me leyeron los derechos, pero yo no era consciente ni siquiera de ellos, del dolor que tenían a los riñones y en la cabeza en todas partes. Me quitaron todo lo que tenía y me metieron, me hicieron fichar, o sea, me registraron y me metieron dentro de la cárcel, dentro del director. A la hora apareció un número diciéndome que tenía que firmar una lista de las cosas que yo tenía. Le dije que me dejara leer la lista y me dijo que no, que me la leía. Entre las cosas que él me relacionaba, le dije, a usted le faltan ahí varias cosas que hay en la mochila. Dice, ¿qué cosas? Digo, a usted le falta ahí, dice que hay una cartilla de ahorro, no hay una cartilla, hay dos cartillas de ahorro. Y quiero que lo refleje. Entonces, él cogió, dio media vuelta y se fue. Yo iba a decirle las otras cosas que faltaban. Las otras cosas que faltaban eran 150 euros que había en la cartera que no la mentaba para nada. Un iPad que llevo en la mochila que no le mentaba para nada. Y no sé qué más. El caso que, bueno, él se fue y ya no me trajo a firmar la lista. Y ellos tuvieron mis cosas allí sin hacer una relación de las cosas que tenía. Me llevaron un bocadillo. Cuando vi qué actitud tenían conmigo, tomé otra decisión, la segunda decisión sobre el caso. Es decir, le comuniqué al guardia cuando me trajo el bocadillo, que se lo llevara algún indigente, el bocadillo que seguro que iban a encontrar sus compañeros patrullando por la ciudad, a indigentes rebuscando en los contenedores, que yo en ese momento, a partir de ese momento, me declaraba en huelga de hambre. Porque se habían conjuntado todos los derechos que yo tengo como persona, como ciudadano. No me habían dejado hacer la llamada telefónica. Decía que no, que la hacían ellos. Le dije que no, que la llamada a la que yo tenía derecho la hacía yo. Y en fin, y a partir de ese momento tomé esa decisión. Antes de ayer, el mismo día, por la noche a las... a la una y media de la madrugada, se encendió la luz y me dijeron que saliera. Me llevaron a un cuarto que había un señor con una cara de cabreo tremenda. Yo creí que era otro policía, que era el policía malo. Que habían las detenciones de hace años. Y no, era el abogado de oficio. Yo dije que no había pedido ningún abogado de oficio. Vale. Que no había pedido ningún abogado de oficio y que no lo aceptaban. Me dijo que para salir, que me ponían en la calle, que me iban a poner en la calle esa noche, sin ponerme a disposición judicial. Me sorprendió. Pero, dije que no firmaba ninguna declaración. Allí que me la pidieron, que la firmara. Le dije que no, que la declaración la haría ante el juez. Y bueno, salí de la cárcel. Les dije que si me podían llevar al Hospital Santa Tecla, porque había tomado la decisión de volver al Hospital Santa Tecla hasta que no se resolviera mi caso. Claro, era en Campo Claro, a las tres de la madrugada, les dije que me llevaran con el coche patrulla. O me dijeron que no. Digo, pues bueno, a mi casa, tampoco. A las nueve de la mañana yo estaba en el Hospital Santa Tecla. Y de nueve de la mañana hasta las dos, que hay el desenlace, aparecen los compañeros de la plataforma con la defensa de la salud pública, aparece algún medio de comunicación, y ellos se empiezan a poner nerviosos. Yo estoy en una actitud pacífica desde el principio. Han intentado que la policía municipal me detenga. La policía municipal no se mete en el charco ese. Y entonces, a las dos del mediodía, después de varias reuniones de tipos, con traje de alto ejecutivo, con carnet de convergencia y unión en la boca, le comunican a un doctor, porque ellos no se dignan a decírmelo a mí personalmente, le comunican a un doctor que aceptan mis propuestas, que había sido en síntesis y había sido... Se la había hecho yo al doctor, que me dijo que no. Y mi propuesta era que se me pusiera un día donde se iban a estudiar el resultado de la prueba y que él mandara hacerme, antes de ese día, todas las pruebas que él creyera convenientes. Pero que yo no estaba en condiciones físicas por el dolor que tenía, de que ese día de reunión con él, para decidir la solución final, ese día no podía sobrepasar 15 días, porque yo no podía tener otros seis meses viviendo en el dolor. Tenía derecho a vivir de una manera normal. Y entonces ellos dijeron que aceptaban ese... que la dirección del hospital había aceptado que el lunes de la semana que viene, es decir, cinco días después, se me hicieran las dos pruebas, una por la mañana y otra por la tarde. Y que tres días después se me reuniría con el doctor, que ya me ha mandado los papeles para las pruebas y para unirme con el urólogo, tres días después de las pruebas, para decidir qué se hacen con estas piedras. O sea, hacer una pared o a ver qué decir. Quiere decir que yo he tenido que pasar... Y cuando estoy diciendo yo, estoy diciendo cada ciudadano de este país, que se lo metan en la cabeza los ciudadanos de este país. Porque yo no soy un tío especial, soy un tío normal y corriente, que no tengo además ni actividad política ni nada. Yo he tenido que pasar por una detención de un día, por una huelga de hambre de dos días, por una serie de vejaciones personales y de arrancarme todos mis derechos constitucionales como ciudadanos. Para que unos individuos, unos individuos que nadie sabemos quiénes son, nadie sabemos de dónde han salido, solamente sospechamos que salen de los partidos esta pandilla de corruptos que hay en este país. Una serie de individuos están decidiendo sobre nuestro dolor, sobre nuestra salud, sobre nuestra vida, sobre nuestros trabajos, sobre nuestras casas y sobre todo el pandemia. Y yo ya para acabar solo hago un llamamiento a toda la ciudadanía de este país para que hagan una insumisión ante estos hechos, una insumisión pacífica, que se nieguen a seguirle en la cuerda a estos individuos, a estos sinvergüenza, y que se posicionen porque hoy será uno y mañana será otro. Pero poco a poco iremos cayendo. Hago un llamamiento a todos los profesionales del sector de la sanidad. Que cuando vea que detienen a un hombre por un derecho humano, que es el derecho a la salud, que se posicionen públicamente ante los agentes que van a convencer esta tropa. Y hago un llamamiento también a los trabajadores de la sanidad que no se pueden escudar ni ser cómplices, como han sido cómplices en mi caso, cómplices de esos señoritos de cortijo de las decisiones que toman esos señoritos. Porque aunque tengan terror, porque yo entiendo que tienen terror los trabajadores de la sanidad que los despidan, pero que aunque tengan terror estos hombres, hoy día tenemos medios para hacer que salga la información de ese reducto tan reducido. Por un teléfono que está tirando una fotografía y se cuelgan las líneas. Por un artículo que se puede escribir, por una opinión que se puede dar. Es decir, que la gente tome parte activa porque les están tomando el dinero, las casas, la salud, y se lo están tomando todos. No tengo nada más que decir. Sí, otra cosa que tengo que decir, perdón. Otra cosa que tengo que decir que es muy importante. Yo doy las gracias públicamente a la plataforma. Yo no soy miembro de la plataforma. Doy las gracias públicamente a los miembros de la plataforma por la sanidad pública, que están aquí presentes, porque ellos estuvieron allí a mi lado y cuando uno está solo peleando tiene una sensación de abandono y de soledad tremenda. Y ellos estuvieron, me estuvieron acompañando en todo este rato. Y les doy las gracias y digo a todos los ciudadanos que si tienen un problema se dirijan a la plataforma de defensa de la salud. Bravo, bravo. Bravo, bravo.